Tenemos una visita, está con nosotros el doctor Ernesto Crescenti, que es el director del Instituto de Inmunología que lleva su nombre. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, comienza el verano, vacaciones, exposición al sol, algunos respetan los horarios y otros no. ¿Primeros consejos, doctor? Bueno, es fundamental la información en el público en general. Sobre todo, aparte de consejos que parecen banales, uno dice, bueno, hay que protegerse del sol, hay que ponerse protector, hay que tomar sol en horas que no sean pico. Hay una cosa que es una realidad, el tema de la capa de ozono, que muchas veces toma de forma banal la contaminación ambiental y la polución. Por eso que, inclusive hay discusiones, sabemos todos que Trump está en contra de eso y no, pero ha habido una gran incidencia de cáncer de piel con años anteriores y justamente por disminución de la protección que provoca a nivel atmosférico la capa de ozono, el agujero ese de ozono del que hablan. Si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 40, 50 años, las mujeres estaban en la playa tomando sol, parecían lagartos, estaban 8 horas, se tostaban, tomaban un color bronce y no pasaba nada. Ahora usted está expuesto al sol, 20 minutos sin protección y parece un camarón. Sí, sí, claro. Bueno, eso sería lo que se ve a simple vista. Lo importante es lo que provoca y con lo que tienen que luchar los médicos a posteriori, porque yo creo que los consejos uno lo puede leer y dice, bueno, sí, está bien, me protejo, me pongo colorado, no pasa nada. Pero uno de los grandes cucos de la oncología y de la medicina en general es el melanoma. El melanoma se produce, es un cáncer de piel y que se produce por la excesiva, en la mayoría de los casos, la excesiva exposición al sol. Y sobre todo en los médicos asistenciales como nosotros, hay una gran incidencia de esta enfermedad en personas de piel clara, ojos celestes, que tal vez no tienen la información y por sus trabajos, recuerdo haber asistido a un techista, este hombre, claro, con el calor, al sol. Tenía un lunarcito en la espalda, no le da importancia, le picaba, se rascaba. Cuando consultó, ya hacía cinco años que sentía esta molestia, tenía un tremendo melanoma con metástasis diseminada por todos lados y, como le decía anteriormente, el melanoma es el cuco de los oncólogos y del resto de los médicos porque es un cáncer muy agresivo, muy resistente a todos los tratamientos y rápidamente metastásico. Pero también es un cáncer que se puede evitar y se puede curar si se detecta precozmente. Para evitarlo, las precauciones que hemos colaborado en la edición de las publicaciones esas, no exponerse al sol en horas picos, colocarse protectores. Aparte hay una cuestión, las radiaciones solares, las radiaciones de la tormenta son acumulativas y esa acumulación a través del tiempo provoca la elección del ADN, es decir, una ruptura en el ADN. Hay constantes reparaciones en el organismo para evitar que se produzcan enfermedades. Pero cuando ese estímulo es constante, bueno, justamente la irritación puede provocar la aparición de un tumor. Y sabiendo, y aparte yo sobre todo creo que hay que informar de la gravedad de la situación, porque si uno lo toma en forma banal, dice, sí, bueno, me pongo protector, no me pongo protector, al nene lo dejamos al sol, al total, después le pasamos una cremita y pasa. Y no es así, ¿no? Y doctor, si hablamos de los consejos así prácticos, por ejemplo, para un niño, como usted recién lo acaba de mencionar, ¿cuál es el mínimo factor de protección que uno le tiene que poner al exponerlo? De 40 para arriba, de 30, de 40 para arriba, porque, bueno, justamente a los chicos les gusta estar al sol, juegan con la palita, pero 40, 50 sería lo ideal. ¿Y un adulto? Y en un adulto, primero el adulto que es consciente de eso, pero hay muchos también que practican deportes acuáticos y no solamente en los adultos y los que están practicando deportes. Hay otra cosa que es muy grave y sobre todo con estos calores que es el golpe de calor. Hay gente que está trabajando, es decir, ustedes también hemos asistido en la guardia un paciente que estaba, vieron esas, las percutores neumáticos trabajando en el asfalto, un tipo fuerte, 40 años. Sí, 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 obreros. Un obrero, 40 años. Pero con el sol encima, durante horas. El golpe de calor. Y en los peores horarios. Efectivamente, el golpe de calor, independientemente de la deshidratación y la cosa que se puede revertir, se puede llegar a desregular el centro de la temperatura que está en el buborraquidio y puede ser mortal eso, es decir, requiere de un esfuerzo tremendo. Entonces, yo creo que cuando uno le informa al público en general, las consecuencias que puede traer lo va a tomar con mayor precaución. Y bueno, son cosas que se pueden evitar, que dependen de uno y que si el individuo, en caso de los niños, el padre tiene la información, lo puede evitar, en el caso de los adultos, si el adulto tiene la información, también se puede cuidar. Bien. Bueno, las cosas banales, no banales, sino las cosas simples, de no ponerse al sol en horas pico, utilizar protección, hidratarse bien. También, en caso de los obreros, también tener la precaución de tener bastante líquido, tener protección a nivel de la cabeza para justamente evitar el recalentamiento. Bien. Y bueno. Y respetar los horarios también, es fundamental. Respetar los horarios y en casos como estos hay que tener cuidado con la alerta amarilla, la alerta roja, etcétera, porque evidentemente el cambio climático es una realidad que estamos viviendo. Doctor, muy amable por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Muy gentil.